Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Bienvenidos a Players Only Podcast. Estoy acompañado aquí de Sebastián Olvera, Rodrigo Ruiz, Diego Ruiz, servidor Sebastián Olvera. ¿Cómo estás? Diego, muy feliz, muy contento. Hola, Ro. Primera semana de Liga Mayor ya está en los libros. Primero que nada, gente que nos está escuchando, tampoco quiero que caigan en la narrativa de lo que pasó en la semana, uno es lo que nos espera, o es el, es el, es la versión que ustedes van a ver de todos los equipos durante el resto de la temporada. Denle calma, señores, cosas buenas, cosas malas, pero tampoco. Está tendiendo la camisa, está tendiendo la camisa. Tampoco están tan apresurados, semana uno, señores, denle calma, denle calma. La está teniendo ahí, pero bueno, sí, hay que ser prisioneros del momento, la neta, a ver, hot takes, sáquenlas ya. Oh, y nada más, un paréntesis, pues Humberto Noría no puede estar con nosotros por todas las personales. Dios, lo vamos a tener la próxima semana, no se asusten. Pero bueno, Rodrigo Ruiz, ¿cómo estás? Diego, súper contento de estar aquí otra vez. Sebas, un gusto saludarte. Súper contento porque ya empezó, ya empezó el fútbol americano, empezó la NFL, empezó los 14 grandes de Liga Mayor, increíble, increíble semana, increíble fin de semana. Estuvimos ahí desde el jueves en un partido, nosotros cuatro. Luego ustedes tres con Fashion estudiaron el juego de Aztecas contra Potros. Entonces, muy emocionado de que desde Players Only Podcast les aseguramos que vamos a estar siguiendo todo lo relevante de Liga Mayor. Es correcto, digo, tuvimos la oportunidad de estar el jueves ahí en el partido del Texem contra el Tec Puebla. Gran, gran partido exhilarante que dio muchas emociones y, pues, la verdad, fin de semana redondo para muchos equipos. Fin de semana no tan redondo, obviamente. Creo que unos equipos más decepcionantes que otros. Ya los abordaremos aquí en el podcast, pero nos parece si empezamos con uno de esos equipos que fue del Clásico Nacional Estudiantil, Águilas Blancas contra Pumas. Un despliegue tanto ofensivo como defensivo un poco decepcionante de Pumas, diría yo, 42-21. Sebastián Olvera, ¿tú cómo viste este partido? ¿Cuáles fueron tus impresiones? Quiero escuchar tus comentarios. Échanos. Desde mi punto de vista, creo que la historia no debería de ir hacia Águilas Blancas y sobre cómo ganó. Creo que muchos de nosotros o muchos de la comunidad, excepto yo, como que ya sabía que iba a ganar Águilas Blancas. A mí más bien creo que la historia debería de ser Pumas y cómo pierde. Desde mi punto de vista fue el equipo que más decepcionó en la jornada uno. No había visto un equipo contendiente, entre paréntesis, que tuviera este desempeño tan decepcionante en esta primera jornada. Y hemos hablado sobre este roster, o al menos yo he hablado sobre este roster, top 3 defensivas el año pasado. Número 1 en yardas totales la temporada pasada. Un equipo que pasó a playoffs con récord ganador. Hemos hablado de tantos jugadores buenos que tienen. Leonardo Garza, que ya se supone que iba a dar el leap este año. Kenny, Brett, Diego Parellón, Rodrigo Blanco. Tantas herramientas que tiene esta ofensiva y ninguna de ellas apareció el sábado. En uno de los juegos más importantes donde tuviste la oportunidad o tenías la oportunidad de hacer un statement, de poder recordarles a las personas que te están mirando por debajo, que este es un gran equipo, que este es un gran roster. Y simplemente no pasó. No generaron absolutamente nada. Cero de identidad a la ofensiva. La defensiva fue completamente dominada por Mike Patiño y el staff de Cochella, Seguilas Blancas. Y simplemente un equipo contendiente, o contendiente entre comillas, no puede dar este tipo de actuaciones en una jornada 1. Entonces yo quisiera creer, esperaría que fuera algo que dure únicamente 24 horas, pero sí es, sí tienen que reflexionar, sí tienen que reflexionar bastante con la almohada Puma CEU, el staff de Cochella, los jugadores, para poderle darle la vuelta a esto. Sé que es semana 1, pero este tipo de actuaciones sí se van mermando durante el resto de la temporada, ¿no? Y, bueno, se enfrentan ahorita contra un equipo de aztecas que aparente que viene con un momentum bastante interesante, que va a ser un día especial para ellos. Sabemos que se viene el Expo Lab, donde va a venir mucha gente, se viene el Homecoming, donde vamos a ir varios ex-aztecas. Entonces, sí es importante que Puma CEU pueda cambiar el chip rápidamente de la semana pasada a esta semana y poder ejecutar, ¿no? No sabemos cuál es la seriedad de la lesión de Leonardo y eso cómo los puede impactar. Sí, bueno, eso era el paréntesis que iba a dar. Leonardo Garza se lesiona, creo que, en el primer cuarto, si no me equivoco, en el segundo. Temprano en el juego, en la primera mitad. Y, obviamente, merma las capacidades de la corredor ofensiva que, en gran medida, es llevada por el coach José Luis Canales. HC ya de tercer año de Pumas. Cabe destacar que no ha podido vencer a ningún equipo del Poli, cosa que es preocupante. Más allá de las X y las O, yo vi una y las blancas que, sinceramente, el equipo de Pumas no pudo igualar su nivel de energía, no pudo igualar su nivel de intensidad, les ganaron en el punto de ataque, veías un equipo mucho más físico, veías un equipo mucho más metido, mucho más metido con las emociones. De verdad, como que ya, esto lo platicábamos con Diego Parellón el miércoles pasado, este cambio de la narrativa, ¿no? Este cambio de las realidades. Deja tu narrativa como las realidades de la rivalidad. Ahí las Pumas, perdón, Pumas y las Blancas, y que ahí las Blancas está ya por encima de Pumas, no desde un punto de vista de fútbol, sino desde un punto de vista de mentalidad, de filosofía, de energía, intensidad, lo que tú quieras. Todos estos como intangibles y es lo que a mí me saltó más. No sé, ¿cómo lo viste tú? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este partido, Rodrigo? Bueno, primero que nada, digo, nomás hacer mención del escenario. Creo que, digo, lo comentamos desde las entrevistas con Mike y con Diego, pues es un escenario pletórico. Estadio Ciudad de los Deportes creo que los últimos años se ha consolidado como uno de los mejores puestas de escena para el fútbol americano de este país. Yo, francamente, tengo una visión un poco diferente, o va a ser un poco de push a la mención que hacías tú, Sebas, en el principio. Sobre el talento que hay en el equipo, particularmente del lado ofensivo. Hay talento, sí, pero no lo hemos visto desde mi punto de vista explotar en Liga Mayor, por lo menos desde mi perspectiva. Sé que Lenny el año pasado comandó una ofensiva que en Yardas, creo que me parece que fue la líder en Liga Mayor, pero creo que si te pones a analizar en partidos importantes, creo que todavía no ha desplegado ese mismo desempeño, ya sea contra Guilas Blancas, ya sea contra Borredos Monterrey, incluso el propio juego de Azteca Sutlap del año pasado, lo mencionábamos aquí en algún momento que no me dio la impresión de que haya sido un gran juego de Pumas. Entonces, particularmente del lado ofensivo, sí, yo vi un equipo de Pumas muy limitado, creo que tanto Lenny como el coreback Rivera, creo que incluso Rivera lo hizo mejor en lo poco que se vio de Lenny, creo que Rivera se veía un poco más cómodo, más relajado, como que sí, en momentos se ve que pudo mover la ofensiva, pero yo tengo muchas dudas en la posición de receptor, me parece que hay tres, cuatro drops a lo largo del juego, algunos bastante groseros. Sé que Rodrigo Blanco es un receptor de mucho talento, pero en realidad no ha producido en liga mayor como el nivel que a lo mejor se esperaría de alguien de su talento, creo que también ahí importa mucho el contexto, no solamente es algo que caiga sobre él. La posición de corredor, yo creo que les falta algo de explosividad ahí, la línea ofensiva creo que en términos generales se vio bien, en momentos se ve rebasada. Lo que sí quería decir es, al nivel de emoción también, yo sí creo que la defensiva de Pumas, particularmente en la primera mitad, le dio una posibilidad a este equipo, creo que Mike no empezó con el mejor de sus partidos, la intercepción que tira ahí me parece que es el primero, segundo, cuarto, es una intercepción, pues que creo que alguien de, o él estaría muy decepcionado de esa intercepción, creo que también el receptor ahí, hay una falla de comunicación, porque me parece que está esperando que siga cruzando por el centro del campo, pero en fin, creo que la ofensiva en general de ahí, las blancas, en la primera mitad en particular, no creo que haya demostrado gran cosa, creo que Pumas los aguantó bien, de momentos creo que el momentum está del lado de Pumas, creo que donde se termina de caer un poco el equipo, es en la última, literalmente la última posesión de la primera mitad, cuando Pumas está arriba a 14-7, y bueno, no pueden hacer ese último stop antes de irse al halftime, se va a 14-14, y creo que ahí es donde cambia la dinámica del partido. Más allá de eso, el otro comentario que quería hacer, y creo que vamos a hablar un poquito más, aquí digo, nomás para puntualizar lo de Pumas, solamente 239 yardas totales, para mí el tema principal también con ellos fueron los castigos, y ahorita ya hablaremos de las situaciones concretas, pero cuando eres un equipo como Pumas, que ahorita está tan limitado en ciertos aspectos del juego ofensivo, sobre todo, 12 castigos para 111 yardas, dos de ellos particularmente costosos, y cosas que desde mi punto de vista son inexplicables, ahí es donde yo creo que Pumas termina por perder el juego. Yo no estoy tan convencido de lo que comentabas de Félix, la verdad es que Lenny, lo poquito que estuvo a mí no me desagradó, sinceramente, y Félix sabemos que es este coreback tipo, como hasta tipo gadget player, tipo Emilio Elizondo, no quiero decir como Emilio Elizondo, pero es usado para situaciones particulares, como lo vimos la temporada pasada, específicamente lo usaban en zona roja, lo usaban en situaciones de corto yardaje, en situaciones donde querían destapar el juego terrestre, porque sabemos que te aporta esta dimensión, sin embargo, la otra dimensión del juego aéreo es donde carece más el juego, y habrá que ver cómo Canales pueda ajustar esta situación, en caso de que Lenny no esté para el próximo sábado, porque lo que sí es un hecho, es que el coach Canales nos consta que está mucho más cómodo mandando la ofensiva para Lenny Garza, entonces en una segunda mitad donde un Félix Rivera anota siete puntos, pero pues en realidad el partido ya estaba fuera del alcance, ya hay las blancas, la dinámica, bien la hemos comentado, ya las dinámicas, cuando los juegos están fuera del alcance, pues cambian, y ahí las blancas quizás haya estado un poco relajado, y lanzó una intercepción en una decisión, en un pase bastante malo, en un poste tienes que lanzarlo al hash contrario, y se camina techando al jugador de Pumas, entonces va a ser interesante esta dinámica, cómo puede lidiar con él, y pues ver principalmente la salud de Lenny Garza, que sabemos que es uno de los jugadores de los cuales más hemos hablado en este pop, precisamente por las expectativas que ha generado, sabemos que el talento ahí está, sabemos que tiene buenas herramientas como coreback, pero no se termina de consolidar, no termina de consolidar esta victoria de renombre, esta victoria que lo pueda como que poner un escalón por encima, siempre no ha podido vencer a las Águilas Blancas, no ha podido vencer al Poli, no ha podido vencer a Monterrey, el año pasado le ganan a Aztecas en una de sus versiones más pobres, entonces habrá que ver y pues ver lo que representa para Pumas también, porque sabemos que viene un partido difícil en el Templo del Dolor, unos Aztecas que vienen inspirados, y ahí dan dos victorias, una de pretemporada sí, otra contra Potros, que en realidad no sirve necesariamente como parámetro, pero sí los ánimos van a estar fuertes este partido, ¿no? Háblame un poquito del juego de... 40 puntos sí creo que valen. ¿De qué? 40 puntos de Aztecas sobre Potros, creería que sí es algo que vale la pena recalcar. Digo, creo que... Entiendo el rival, pero aún así pues 40 puntos es bastante. Entonces... Pues no sé, el año pasado a un rival muy similar le ganan 49-7 SSM, y pues yo no siento... Yo, digo, he sido crítico del equipo de Potros, no creo que debiera estar en la conferencia de los 14 grandes, no es un equipo de primera edición, se les ve en el talento que tienen, se les ve en el tamaño, la verdad, un equipo bastante limitado. Yo, o sea, no le leo absolutamente nada al partido. Sí, tenían que ganar de manera continente, cumplen, pero bueno, sabíamos que este era un partido completamente de trámite para Aztecas. Pero a ver, nos estamos saliendo un poquito del tema, y tampoco quiero menospreciar a mis Aztecas, pero bueno, el parámetro real va a ser Pumas, va a ser inclusive un Burrus Blancos en el Museo Nacional, etcétera. Pero bueno, quería preguntarte, Sebastián, háblame un poquito de Mike Patiño. Aquí pues hemos platicado de Mike Patiño como el mejor coreback del Liga Mayor hoy en día, y por ejemplo, vimos el desempeño de Víctor Puentes con el Tecuela bastante deficiente. Hubo un Edgar Ulloa que termina siendo banqueado en la segunda mitad del centro. Varios desempeños de corebacks que dejaron mucho que desear en la primera semana, y Mike Patiño sí comienza un poco lento, pero la verdad es que termina, no tengo los números a la mano, pero terminó repartiendo la bocha a placer en contra Pumas, involucrando a todas sus armas. Eso también es otra cosa que me gustó mucho, ahí las blancas, la incorporación de Julio Hurtado, Alan Nis, Guillermo Arbizu, Ricardo Aviña, y el místico que tuvo un desempeño un poco más discreto, pero bueno, vimos todos los playmakers generar jugadas positivas para ahí las blancas. Háblame un poquito de la ofensiva comandada por Mike Patiño. Yo creo que si alguien tenía dudas sobre el talento de Mike Patiño y sobre la actuación que tuvo de la temporada pasada versus Pumas, ya se debería olvidar por completo. Creo que acaba de dar un statement bastante grande donde claramente es el mejor coreback y debatiblemente puede decir que fue el mejor jugador ofensivo de la semana por mucho. La forma en la que él estuvo liderando la ofensiva, sobre todo cuando estaba, sobre todo en estas jugadas soft script, donde estaba ya sea en el scramble, ganando tiempo con sus piernas, ganando yardas con sus piernas y siendo físico al momento de correr, te habla mucho sobre lo que él mismo nos dijo aquí en el programa. Voy a dar mi mejor versión en este clásico, sé que le quería ver a la afición, estoy listo para este escenario. 40 mil personas y dio el mejor juego de su carrera probablemente o debatiblemente, sí empezó corto, pero más que nada fue cómo fue comandando la ofensiva, cómo fue y de la mano de Lavanderos también. Yo he sido uno de los críticos de Lavanderos, la forma en la que ajustaron el game plan para la segunda mitad, creo que fue bastante bueno. Tú ya lo dijiste, tocaron el balón más de seis receptores. Para que Místico haya tenido un juego bastante discreto, te habla muy bien sobre cómo el resto de los skill players lo hicieron, fue un partícipe durante este partido. Entonces, creo que fue un excelente juego. Un pequeño asterisco que yo le pudiese decir es, me gustaría ver más a Místico y a Julio Hurtado adentro del campo al mismo tiempo, porque Lavanderos puede encontrar la forma de que esto pueda pasar y le estamos hablando de que puede llevar la ofensiva a otro nivel, ¿no? Sí, lo de Hurtado está raro, ¿no? Porque lo veníamos diciendo en el scrimmage de Borreos Guadalajara, lo extraño que era como lo poco que ha estado involucrado. A mí también, honestamente, me ha sorprendido un poco esa parte. Hurtado, desde donde tengo yo entendido como explota en 2019 en la escena como un novato estrella ahí en ese equipo campeón de Burros Blancos, pero sí creo que en los últimos dos años no ha tenido un desempeño tan espectacular, ¿no? Entonces, estaría interesante ahí nomás preguntarle al staff de Cochode y las Blancas qué es lo que sucede, porque la verdad es que sí, sí está raro. Sobre el tema que decías de Mike, yo también, justamente iba a ir sobre ese punto, el playmaker que es fuera de estructura, creo que fue una de las diferencias en el partido. A mí, en lo personal, creo que de Pumas parte de eso también es producto de lo limitada que está la D-line de Pumas, creo que en realidad cuando estaban rushando con tres o cuando estaban rushando con cuatro, rara vez veías a Mike presionado y cuando llegaba la presión pues tenía esta habilidad para salir de la bolsa, creo que Pumas se encuentra ahí entre el segundo y tercer cuarto más o menos cuando el juego todavía es competitivo, cuando empiezan a blitzear con cuatro o más, cuando hacen rush con cuatro o más, ahí es donde creo que hay algo de éxito, luego me parece ahí, tendría que revisar otra vez el video a profundidad, creo que ahí las blancas contrarresta bien eso luego con un par de screens ahí con sus receptores y bueno, la habilidad de Mike que ya decíamos. Sobre ese punto, o sea, nomás para cerrar el punto de la defensiva de Pumas, sí creo que también ahí terminaron por caerse mentalmente ya en la segunda mitad del partido, que eso creo que fue lo que me preocuparía a mí un poquito, precisamente porque siento que no se sentían respaldados del lado ofensivo y ese creo que es un reto para canales como sacudirles al equipo esa mala vibra que se van a llevar de este partido, por ahí ya veía algunos comentarios en redes sociales, en fin, creo que la narrativa esta que hemos tanto comentado es un poco preocupante, se viene una visita, yo creo que para ellos es complicado y ojo también porque yo sé que es semana uno y todo, pero siento que es de esas situaciones que se pueden como hacer grandes muy rápido, o sea, si van a Cholula y no les va bien, sí creo que se pueden ver ahí, digo, el calendario luego les favorece, se pone mucho más sencillo, pero sí creo que es una fecha como de engrane para el destino de este equipo en la temporada 2023. Nada más, un comentario también para adicionar ahí para complementar de la ofensiva de Ailes Blancas, lo que a mí me gusta mucho es las diversas maneras, las diversas maneras en las que pueden no solo poner a sus playmakers en situaciones de éxito, mover la bolsa, vimos a Mike Patiño, estos rollouts me gustan que están como predeterminados donde él sale la bolsa y sale o un H-back o un tackle como que hacerlo en la cortina de bloqueo y pues tiene todo el espacio, puede correr, puede darle ahí al corredor ahí en corto, puede lanzar profundo, vimos a Mike Patiño hacer daño con sus piernas en scrambles, el touchdown este en el tercero, cuarto, cuarto, no recuerdo, fue en el tercer cuarto, perdón, un playside RPO, entonces te habla mucho de las herramientas que tiene a su disposición esta ofensiva, no necesariamente como con agrupaciones de personal, pero con lo que quieren hacer como ofensiva en estos mismos grupos de personal, personal 10, personal 20, en ese caso personal 11, pero no es como que te juegan mucho jumbo, por ejemplo, con lineones adicionales, pero sí están muy diversos en cuanto a sus llamadas como ofensiva, ¿no? Entonces, ¿quería complementar eso? Ah, bueno, vas a ver, vas a ver. No, quería hacer una pregunta, una pregunta a Diego, algo que yo noté o que no, siempre, siempre lo he notado en Mike Patiño, pero este partido fue más enfático, las distintas formas que tiene de lanzar el balón, o sea, es tan dinámico el cómo acomoda su cuerpo para lanzar el balón que esos rolados de los que tú mencionas creo que le ayudan bastante también, o lo hacen el trabajo más fácil a Coach Lavandero sabiendo que puede lanzar el balón de distintas formas y deshacerse de él. No sé, no sé tú qué piensas, pues. Pues sí, digo, tiene su release es un poco, digo, no es el tradicional que te lanza con un throw in motion así por encima de la cabeza, ¿no? Por el estilo, está como aquí en tres cuartos, digo, no me he alcanzado pero está como casi casi como tres cuartos y pues sí, eso le ayuda como que a manipular un poquito más la altura, la dirección, lo vi precisamente en ese Playzor RPO donde así vemos que su release no es el más alto pero bueno, es de buena estatura entonces no le termina de afectar y pues sí, digo, es su estilo de juego y algo también complementando mi comentario inicial, o sea, ves una ofensidad diversa pero no necesariamente como gimmicky ¿a qué me refiero? Yo me acuerdo mucho de un Burros Blancos que sí era como diverso en su ofensiva pero contaban mucho con que Alejandro García no sé, hiciera jugadas tocheras casi casi ves una y las blancas como que están en estructura pero muy diversificadas ¿no? Entonces es algo bueno ver un equipo del Poli principalmente no sé Rodrigo tenías una intervención ahí también Sí digo, nomás para cerrar lo que decías de Lavanderos de lo diversa que es la ofensiva también hablábamos un poquito cómo había tallado ahí las blancas en el primer cuarto creo que ahí sí creo que se tardaron un poquito en carburar del 100% digo, los números con los que terminan creo que terminan más de 300 yardas aéreas igual más de 100 yardas terrestres pero lo que me gustó es que cuando estaba como trabado un poco el juego todavía el primer touchdown de ahí las blancas vienen en esta jugada la tochera donde como que le dan la bola a un corredor la verdad es que no identifico bien qué es pero pues es una jugada de pase le dan como si fuera una zone y encuentran un receptor solo esa creatividad que tiene Lavanderos para en ocasión en momentos puntuales como destrabar quitarle el cloche al vehículo eso creo que lo rescato mucho y de Pumas ya quería comentar un tema adicional bueno ya había hecho mención de esto pero nomás quería cerrarlo con el tema de los castigos yo personalmente como jugador siento que o bueno como ex jugador cuando jugaba digo todos aquí pisamos el emparrillado en lía mayor o sea siempre va a haber a lo mejor un coreback se le va a una lectura se falla un bloqueo tienes un drop fombleas etcétera algo que para mí es francamente como inaceptable son como pues castigos de indisciplina como tal sobre todo en el contexto en el partido que ocurrieron creo que cuando todavía el juego estaba 14-14 ahí las blancas perdón Pumas detiene ahí las blancas después de una serie también de castigos de ellos porque ellos también tuvieron varios castigos le marcan un roughing de Apache al número 33 que me parece que es el mismo jugador que luego les cuesta un gol de campo el gol de campo que habían anotado entonces ese tipo de situaciones para mí honestamente son totalmente inaceptables o sea incluso lo sentí lo sentí mucho porque en la transmisión te veías que como que Diego Parellón estaba haciéndose de palabras con alguien de ahí las blancas como que se sentía que el juego ya está en un punto álgido pero Pumas estaba todavía ahí en el partido y como que Pumas o sea digo Diego está hablando los acaba de parar etcétera van a tener el balón otra vez con el partido empatado y le regresas el balón en esa situación a una ofensiva como la de Mike Patiño con todas las armas que ya hemos hablado y es ahí donde el juego se va 21-14 o sea son cosas puntuales son cosas yo sé que son luego bien chiquitas que luego puedes decir bueno nunca es un snapping no en realidad nunca es solo una jugada o solo un snap pero cuando eres lo que decía al principio cuando eres un equipo como Pumas no puedes darle al equipo contrario ese tipo de oportunidades pues para que para que se reflejen en el marcador entonces esa es la otra parte o sea al final del día creo que hay una versión de este partido que a lo mejor hubiéramos llegado al cuarto cuarto con un marcador un poco más cerrado pero la indisciplina de Pumas les costó y les costó en grande en momentos claves del partido y a los dos equipos y las blancas también les marcaron varias actividades antiemportivas pero fue de esos partidos que la verdad a Pumas no le estaba saliendo mucho la segunda mitad porque en la primera mitad se hicieron cosas interesantes y ahí las blancas al contrario toda la segunda mitad la verdad estuvieron muy certeros tanto ofensivo y defensivamente creo que el ejemplo claro es el onside kick que termina de recuperar y las blancas y lo regresan a todos ya no saben en realidad son de esos juegos cuando todo te sale como equipo y pues un Pumas también un punto de inflexión hay un fútbol no recuerdo bien si fuera Diña o de Arbizu que los deja ahí en la 40 con el partido empatado 14-14 y no pueden sacar puntos y creo que a partir de esa jugada bueno de esa posición ofensiva y todo esto va de la mano con el coach Canales teniendo que ajustar un poco su game plan porque sabemos que Denny Garza se titular y la ofensiva está hecha para Denny Garza y pues ahora tienes a Félix Rivera que tienes ahí un paquete especial para él pero bueno no te pudo aguantar toda la segunda mitad y pues bueno ya se viene el endaval de Aguilas Blancas lo único que sí diría Diego digo nomás sobre el tema de los castigos porque sé que Aguilas Blancas también fue víctima de eso el detalle es que Aguilas Blancas mucho más fácil se sobrepone a eso por justamente los elementos que tienen entonces es ahí donde está la diferencia o sea Aguilas Blancas digo este partido es un ejemplo del poderío que tienen o sea no empiezan tan bien tienen muchos castigos por ahí tienen un turnover luego me parece que uno de los receptores también llega a fomblear es decir también tienen esta serie de errores pero no así le clavan 42 puntos en un juego de rivalidad contra bueno contra su rivalidad más acérrimo que es Pumas es decir tienen tanto talento que se pueden sobreponer a eso y caso contrario de Pumas que en realidad hasta ahorita lo que hemos visto hasta ahora no tienen esa no tienen ese tipo de explosividad en el casillero y pues sí y un último comentario creo que ya se ve al menos yo lo vi evidente como la cuantía creo que vi una de las blancas más físico no solamente en cuanto a golpeo pero más grande y eso era muy raro de verse la década pasada siempre veíamos un Pumas que físicamente imponía condiciones sobre el equipo sobre los equipos del Poli y ya vemos un Águilas Blancas que digo con base a este reclutamiento que han tenido vemos a un equipo ya mucho más completo físicamente este no obstáculo 97 Águilas Blancas creo que fue una de las cosas positivas de la defensa nada más quería revisar rápido Águilas Blancas visita los Leones de la Nahuas jornada 2 un partido trampa porque sabemos que ganarle a Pumas es algo importante para las Águilas Blancas sin embargo algo que me queda muy presente es lo que nos comentaba Patiño tanto en la entrevista que le hicimos como en el postgame también entrevistaron a algunos jugadores los noté muy concentrados muy centrados en su objetivo si se le ganó a Pumas pero ya ganar la Pumas no es el objetivo de Águilas Blancas siempre recalcando que se celebra hoy y ya están para la siguiente semana y bueno eso es bueno ver para el equipo y un equipo como ya lo comentábamos que visita el templo y partió importante porque sabemos los dos equipos están en el mismo grupo Pumas irse 0 y 2 y Azteca irse 2 y 0 y además con el tiebreak sí representaría muchas cosas en cuanto a Pleo se refiere ¿no? ¿les parece si nos movemos ahora al clásico regio en Houston que se jugó el pasado viernes entre el Tec de Monterrey y Auténticos Tigres Tec de Monterrey que termina perdiendo contra Auténticos 13-10 muchas muchas conclusiones me dejó este partido la verdad un partido interesante desde los dos puntos de vista lado ofensivo y lado defensivo Rodrigo te quería dar a ti la primera la primera danos tus impresiones sí primero quería empezar la verdad es que yo también tengo varios comentarios sobre sobre el desarrollo del juego sobre el game plan particularmente Monterrey sobre lo que esto significa para los dos equipos lo único que sí quiero mencionar antes de avanzar el tema de la asistencia ¿no? porque obviamente era uno de los de los talking points dominantes para este partido cómo iba a ser la ocasión ahí en Houston en la casa de los Tejanos todo el apoyo de la NFL hablamos la semana pasada con Sebastián Moreno del plan de comunicación de lo deficiente que había sido en Monterrey que había habido más esfuerzos en Houston etcétera desde mi punto de vista la cifra que he visto más o menos reportada tanto por Sebastián Moreno y me parece que ayer en algún momento o no recuerdo si en alguna transmisión de un Jode College de NSAA lo mencionaron alrededor de 11 mil personas desde mi muy particular punto de vista solamente en la parte de asistencia al estadio porque entiendo que esto es parte de una estrategia más grande del TEC de Monterrey de patrocinios etcétera se me hizo una asistencia muy pobre yo lo había comentado creo que le tenían que apuntar algo más arriba de los 20k para considerarse exitoso en ese rubro sí creo que desde ese punto de análisis es un fracaso se veía vacío el estadio en la transmisión hay que decirlo yo lo comentaba en Twitter por ahí Fernanda Mayen de reportera de bolsillo amiga de este podcast que le mando un saludo me enviaba un video y sí creo que a nivel de campo se ve mucho menos vacío ya cuando lo ves como a lo mejor más desde arriba muy particularmente yo sí creo que quedó a deber esa parte entonces un ejercicio que hay que aplaudirle al TEC pero que desde mi particular perspectiva creo que se quedaron cortos en esa parte habrá que ver el impacto que tienen en cuanto a patrocinios el rating en Televisa que ahí se bastó hacías un tweet con el cual estaba bastante de acuerdo pero bueno esa es mi parte no sé si ustedes compartan ese punto de vista en cuanto a este tema en particular Sebastián no sé si tengas o no sigamos completamente con lo que dice Rob no es la verdad Rob sí yo también hubiera yo creo que el mínimo para considerar exitoso en cuanto a asistentes se refiere eran 15 sabemos que también hay que poner las cosas en perspectiva al estado de borregos le caben alrededor de 10 mil personas yo si fuera un 11 creo que si pones en perspectiva es complicado hacer la comparación obviamente porque en Houston se ve vacío 11 mil personas pero si tú pasas a 11 mil al estadio borregos o sea aún así si mueves todo eso no vas por 11 yo estoy también de acuerdo con eso nada más quería como que poner en perspectiva porque sí se veía muy vacío pero pues bueno es un estadio lleno en borregos porque además hay que decirlo también digo el producto digo la transmisión las tomas todo eso es espectacular gran producción me imagino que fue Televisa quien manejó toda esa parte pero digamos el ambiente pues fue nulo o sea no es la fiesta que tanto cuando ha habido clásico en el Banorte que me parece que nomás llevan uno pero digo se ve que el ambiente era espectacular o como cuando es en el Gaspar que se siente toda la presión desde ese punto de vista pues también pues no nunca le va a competir a ese nivel a esos escenarios precisamente porque pues están diseñados para gente más chica no se siente como este museo solo a medianoche entonces esa parte creo que era importante comentarla lo otro que ya quería decir ya hablando precisamente de X y O primero en la parte de Monterrey yo la verdad yo tengo muchas dudas sobre cuál era la intención del coach Altamirano de cara a este partido honestamente como que viendo la transmisión al principio como que no le di mucha no le di mucho pensamiento pero ya cuando analizas un poco más a ver tienes un coreback que está haciendo su primer juego es su primer juego como titular como coreback en liga mayor contra una de las defensivas creo que estamos de acuerdo la del Pelón Valdés que pues se caracteriza por ser exótica se caracteriza porque no hay en realidad muchas defensivas como la de él en el país son blitz de lugares muy diferentes los corners los safeties los linebackers etcétera y llegas a este partido y tu game plan es poner a este morro que no ha jugado liga mayor en realidad nunca ha estado en un escenario así lo pones a lanzar el balón más de 50 veces Borregos Monterrey termina el partido con 5 yardas por tierra Sarabia termina con 333 yardas por aire sí tira 3 intercepciones pero para mí el take away de este partido es creo que Sarabia estuvo lejos de ser el problema principal de Borregos a mí honestamente saliendo de este partido me lleva una mucho mejor idea del tipo de coreba que tiene Monterrey y de cómo van a poder competir con él pero sí tengo muchísimas dudas sobre el play calling sobre el staff de coacheo sobre el game plan que quisieron implementar del lado ofensivo porque además para darle contexto a la audiencia estos eran conceptos de pase como de ahorita creo que lo comentarás tú más a detalle Diego pero no eran exactamente RPOs no eran exactamente one step eran conceptos bastante complejos casi siempre solamente con cinco en protección o a lo mejor el corredor ayudando pero desde mi punto de vista francamente pues un game plan completamente inaceptable por parte de Altamirano tomando en cuenta el contexto de quién era su coreback quién era su rival la ocasión el tiempo que tuvo para preparar este partido no sé si ustedes lo compartan o tengan otra visión tengo la misma visión que tú creo que Altamirano hizo un mal trabajo en cuanto a poner a sus jugadores en posiciones donde pudiesen ser exitosos donde ya lo venías hablando un poco la mayoría de los conceptos sobre todo en el passing game que tenían eran arriba de las 10 yardas y básicamente el trabajo del receptor era güey tienes que ganar si no ganas pues no lo estás ayudando para nada sabes o sea no estás dando la posibilidad de leer de darle otra otras herramientas de estos receptores para que para que puedan triunfar sino simplemente güey vertical y gana en la ruta o si vas a hacer un back o un in pues bueno tienes que ganarlo al final de la ruta entonces eso obviamente se vuelve se vuelve mucho más complicado y más contra una defensa que tú ya lo dijiste del pelón maldez donde se vienen blitzes de lugares este bastante difíciles de diagnosticar y más para un coreback novato yo había tuiteado sobre veía a a Sarabia como un coreback que obviamente le falta bastante fútbol pero quiero ponerlos en contexto una vez que que vi el video no creo que eso precisamente sea un mal un mal take para él sino creo que es pues algo bastante positivo no o sea las el techo que tiene el techo que tiene el techo que tiene Sarabia por lo que vi es bastante alto no tiene la capacidad de hacer tiros bastante bastante complejos Diego me lo había dicho el fin de semana que no estaba tan impresionado con su fuerza en el brazo creo que yo difiero un poco ahorita que que vi el video creo que tiene el talento del cual nos hablaron varios jugadores y lo puso en video tiene unos pases bastante bastante buenos entonces si Altamirano logra bajarle un poquito de los decibeles ahí en cuanto a su play calling y ayudarle más y ser más enfático en tomar los los check downs no sé si ustedes lo notaron pero en el video en la defensa del Pelón Valdez los linebackers corren muy profundo luego luego le dan la vuelta al coreback para buscar los receptores entonces creo que hay una posibilidad bastante grande tanto para hacer la próxima semana y para Monterrey en el juego de haber tomado más los shallow cross los flats el Texas Rout con el corredor y poder hacer mucho más daño y nuevamente son yardas fáciles para Sarabia la posibilidad de leer mejor estas defensivas y poder y poder desacelerar un poco los blitz de Pelón Valdez si nada más haciendo eco al comentario que hacías hace unos segundos y lo que dijo Rodrigo yo también igual la transmisión como que me dio la impresión distinta en cuanto a su talento de brazo pero una vez viendo el video si ves las herramientas yo mi take principal de este partido es que Sarabia fue el mejor jugador ofensivo de Borregos fue el mejor jugador en el campo para la ofensiva de Borregos ahí le quise enganchar al Sebastián Moreno en su tweet porque porque igual nos comentaba que Sarabia bien experimentado y que Sarabia ha sido muy atinada su comentario su opinión sobre él y la verdad es que yo creo que si ves como el box score si ves como los stats finales tres intersecciones una en el último drive bueno en los últimos dos drives creo que fueron no fue en el último drive y otro en el tercer cuarto y el otro también fue en el primer cuarto no fueron las últimas dos uno pensaría no si fue la la poca experiencia de Sarabia pero la verdad es que como Rodrigo lo decía le pidieron bastante le pidieron bastante y la verdad respondió bastante bien o sea le pedían diversos sectores del campo atacar viste el uso de RPOs RPOs al lado single side del receptor RPOs este al lado contrario del corredor lo que a mí me gustó mucho fue cómo usó al corredor es algo que no ves mucho en día mayor que dominen los jugadores y ver un jugador de primer año bueno no es de primer año es su primer año empezando sabemos que ya tiene tres años en el programa pero es algo que los corebacks luego son reacios a hacer a mí me gustó mucho y que lo hacía de manera consciente desde la primera ofensiva lo veas ver toda su profesión uno, dos, tres voy con corredor ya lo comentaba atacar distintos sectores del campo lo ves atacar el sim lo ves atacar fuera de números y ves que su talento en el brazo se lo permite otra también algo que me gustó mucho bueno no que me gustó mucho de Monterrey pero algo positivo específicamente Sarabia es luego no ves en Empty es raro ver un coreback de primer año desarrollarse de buena manera ¿sabes? porque sabemos que en Empty tienes que ser rápido no tienes un corredor más en esta ofensiva donde siempre estás en personal 10 no tienes un tight end que ayuda a ella en la ofensiva y le están cargando esta responsabilidad a Sarabia ¿sabes? entonces muchas cosas positivas otra cosa puedo aprender de sus errores yo me quedo mucho con una rap que tuvo en la primera mitad de mi primer cuarto particularmente en uno de sus pasos largos que lanza inclusive a casi casi doble cobertura y tiene el shallow completamente solo lo ves en la siguiente en las siguientes series ofensivas ya tomar el shallow o sea cosas así como unos este nuances se le dice que hacen su juego y hacen el futuro bastante prometedor para el equipo de Monterrey yo sinceramente obviamente estoy siendo prisionero del momento y obviamente va a terminar siendo como hot take pero yo le veo muchas más herramientas a Sarabia de lo que le he visto a Sebastián Hernández a Emilio Elizondo a Julio Vásquez a este coreback número 12 que estuvo más o menos contemporáneo como 2003 o 2019 Alejandro no recuerdo bien su opinión con el número 12 inclusive digo estoy hablando estrictamente de herramientas no digo que va a ser un Miguel Ángel Chen pero pues sabemos que Miguel Ángel Chen quedó múltiples veces campeón pero en cuanto a herramientas se refiere y como coreback yo le veo muchas herramientas y creo que el futuro es bastante prometedor para este coreback no te estoy poniendo presión encima Fernando pero creo que como bien lo comentas si el coach Altamirano hace un esfuerzo por aligerarle un poco la carga esta temporada ¿cómo? pues siendo más consciente y deliberado con el wrong game cinco yardas ofensivas del juego terrestre hay que destacar que creo que como manejan las estadísticas Onefa cuentan también su yardaje en cuanto a SACS se lo terminaron de restar o sea no terminaron corriendo nada para cinco si había algunas carreras de quince de diez pero digo en realidad el juego terrestre fue nulo es la realidad ni lo intentaron no si lo intentaron bueno voy a dejar que Ro lo explique un poco más hay que lo quiere vomitar en este momento es que honestamente o sea uno tomando en cuenta el ADN que tiene Borreos Monterrey como programa o sea yo sí creo que esa es una parte importante a considerar o sea yo sé que está de moda como de decir que el correr la bola no sirve de nada y que tienes que pasar en todos los snaps posibles y es la manera más eficiente de jugar fútbol ofensivo pero ya nos decía Mike la semana pasada ¿no? todo el impacto que tiene el round game con te abre el RPO como incluso digo creo que lo comentamos en el caso de Boykin cuando estaba en Galgos cuando le estaba yendo bien o sea yo solamente me puedo imaginar como el nivel literalmente de estrés que es para un coreback saber como wey soy la única manera en mover el balón wey y todas las llamadas son estas formaciones de quads wey con empty wey y estos conceptos así donde están saliendo como en stack release los receptores y son de lento desarrollo etcétera y todavía digo nomás aunado a todo esto ¿no? o sea la parte anímica de no poder recaer o no poder descansar en tu round game lo otro quería decir o sea auténticos tigres subí una captura de pantalla a mi twitter arroba revolver cuatro guión bajo este donde en primer down auténticos tigres tiene cuatro personas en la caja cuatro personas en la caja o sea estás básicamente si cuentas al coreback que creo que en esta situación este pues deberías estar siete contra cuatro en el round game en primer down en un juego de una sola posesión después de que acabas de bloquear un gol de campo estás como en tu yarda en tu yarda 20 o sea tienes que explotar esos looks más cuando eres un programa como Borregos Monterrey que sí creo que la línea ofensiva batalló y también digo yo estoy aquí súper abierto luego la manera en la que auténticos muestran sus cajas puede ser un poco engañosa porque luego hacen estos como blitzes y están súper raros con gente de fuera etcétera digo si yo estoy equivocado aquí pero no me hace absolutamente nada de sentido de que no explotes esos looks de que auténticos tigres constantemente te estaba poniendo frentes 30 con un linebacker solamente o con dos linebackers es decir cuatro, cinco, seis personas en la caja a lo mejor y no puedas correr el balón a mí esa parte se me hace súper preocupante y te habla como de lo aferrado que estaba Alta mirando a pasar la bola me lo imaginé como cuando estás jugando Madden y que ya estás como bien ardido con el CPU porque te ha ido bien mal en toda la primera mitad y ya perdiste la cabeza y quieres pasar el balón como 60 veces o sea simplemente no siento que haya sido un game plan que conduciera al éxito ofensivo de Borregos Monterrey y aunque sí movió la bola se reflejó en el hecho de que nomás metieron 10 puntos sí, de acuerdo con que Sarabia deja algunas jugadas en el campo pero pues cuando estás pasando la bola 50 y tantas veces pues es algo yo creo que hasta normal a mí lo que me llamó la atención ahí igual recalcando este tema es pero al terminar ni siquiera lo intentó o sea literal ni siquiera lo intentó sí sí creo que Auténticos tiene algunos frontales interesantes pero tampoco es como que había un dominio como güey está imposible correr en este partido nos están dominando en en la línea ofensiva cancelen todo vamos a lanzar 50 veces o sea no está pasando eso era un buen juego era un juego donde estabas correr el balón darle tiempo a que a que esta defensa se empezara a cansar un poco pero güey nada o que el marcador se haya salido de control o sea es lo que decía estaba o empatado o estabas a una posesión literalmente todo el partido entonces no había motivo para el cual en ningún momento le quitaras ese elemento de fisicalidad a tu ofensiva que además digo esta es una rivalidad que yo creo que a lo largo de los años se ha caracterizado por el equipo que mejor corra la bola o el equipo que cometa menos errores que evidentemente auténticos lo hizo porque solo tuvo un turnover en todo el partido es el que va a ganar entonces en realidad no entiendo cuál fue la intención de Altamirano yo recalco porque por ahí vi algunos comentarios en Twitter sobre el debut de Sarabia y los equivocados que estaban en el análisis y así yo de mi parte la verdad es que creo que es un muy buen coreback por lo que se vio esta semana y creo que Monterrey sí puede balancear pues se puede despegar o pueden tener mucho más éxito ofensivo Sí, 27-49 333 yardas tuvo 4 sacks tuvieron 3 drops los jugadores de Monterrey y sí 3 intercepciones un touchdown la verdad yo estaría muy confiado con yendo a futuro con Sarabia también a mí me dejó muchísimas dudas estamos acostumbrados a que la línea ofensiva de Monterrey siempre es una unidad dominante yo la verdad vi falta de cohesión vi fallas en la comunicación sabemos que es la primera semana entonces es algo recurrente en todos los equipos y además digo es auténtico ya lo comentaba Ro estos blitz exóticos linebackers de profundidad el corner blitz muy famoso que le termina resultando al cohesión creo que en dos ocasiones entonces habrá que ver cómo pueden contrastar porque digo ya parece ser que no tienen a este pilar un Isaac Cuevas un Alfredo Gutiérrez un Isaac Alarcón un Héctor Cepeda como que no tienen un jugador así estelar en la línea ofensiva habrá que ver cómo pueden contravestar esta falta de cohesión que comento y antes de pasar a Tigres nada más quería comentar rápido una situación que no se nos puede pasar un cuarto down inexplicable que una secuencia hasta de rifa yo y mi hermano nos estábamos quedando de risa en el silence viendo el partido porque nada más para contextualizar a Larsa obviamente si lo vieron en el partido saben de qué situación estamos hablando un cuarto down un cuarto y tres cuarto y cinco muy profundo ya como en la yarda ocho de auténticos y Borreos Monterrey se la quiere jugar no les gusta el look ofensivo piden timeout y deciden optan por terminar jugándosela parece ser que al coach Altamirano no le gusta el look defensivo y parece ser que hay una falla de comunicación tremenda entre Tanzarabia y el coach Altamirano y se ve claramente es complicado porque si nada más se veía en la transmisión de Televisa Altamirano le está diciendo no la saques al menos es lo que yo interpreté no la saques creo que es muy clara esa parte creo que es muy clara que le está diciendo no la saques vamos a tomar el delay of game no nos gusta lo que nos da la defensiva de Tigres el play call no es el mejor tomamos el delay y termina siendo un field goal nada más de treinta yardas y era de 25 treinta y Sarabia no termina de entender y como que voltea a ver y termina sacando la jugada lo que me llamó la atención también la línea ofensiva estaba clavada no vieron absolutamente nada no vieron al coach Altamirano y termina sacando la jugada y lanza un fade en el enson ahí al front island que la verdad no tenía gran idea la jugada fue un simple fade del externo y pues el coach Altamirano se alcanzaba a ver en la transmisión está furioso yo nada más lo que quería comentar es esta situación yo se la pongo enteramente al coach Altamirano porque a ver tienes un coreback inexperimentado un coreback que está haciendo su primer start fuera de casa contra el rival más complicado ya hablamos de su desempeño que la verdad le damos calificación aprobatoria a pesar de algunos errores que tuvo esta situación se la tenías que dejar en claro y no me consta que Sarabia estaba bien consciente de esta situación de que a ver si no nos gusta tomas el delay y vámonos y parecer que Altamirano no se lo dejó claro en el corner y en el sideline y pues sea esta situación que les termina costando no solo 7 sino 3 puntos digo no seguros porque también fallan un gol de campo en la primera mitad habría que ver si lo iban a meter pero bueno la diferencia fue de 3 puntos se pudo haber representado 3 puntos al equipo de Borreos Monterrey no sé Rodrigo tú cómo lo viste es algo recurrente en los equipos de Altamirano esta falla operacional y quería que tuvieras hincapié en este comentario es que justamente eso que mencionaste al final el año pasado después de la final no sé si recuerdas Diego entramos a un space organizado justamente ahí en Twitter por Sebastián Moreno y yo hacía el comentario de que estaba honestamente shockeado con la cantidad de castigos operacionales administrativos de movimientos ilegales de retrasos de juego de formaciones ilegales que tuvo Borreos Monterrey en esa final para contextualizar primer snap del partido Borreos Monterrey retraso de juego luego te da esta situación donde pides el time out luego se ve que Altamirano yo creo que en una de esas hasta se salga el árbitro se la perdonó exactamente porque me parece que va a volver a pedir no sé si eso hubiera sido su segundo para pedir su time out eso hubiera sido un castigo de 15 yardas porque una vez que pides time out no puedes pedir otro time out que es una actitud antideportiva entonces se ve que o bueno la interpretación que yo le di es que se la perdona pero saliendo del time out justamente lo que decía Diego ya hablamos de que este es el primer juego como titular de Fernando Sarabi es un escenario en el que literalmente ningún coreback de Borreos Monterrey o de auténticos tigres perdón ha estado antes por el escenario en Houston un sinfín de cosas que no le dejes en claro a tu coreback si se lo dejó en claro digo le pido una disculpa al staff de Borreos Monterrey pero la interpretación que yo le di es que Sarabi no estaba al tanto de que existía la opción de tomar el retraso de juego es un gol de campo relativamente corto de todos modos entonces ese es el tipo de cosas que yo no entiendo de un staff como de Borreos Monterrey que sé que tiene tanta experiencia tiene tanta preparación ha sido tan ganador que estos pequeños detalles que en un partido la final del año pasado no les costó les cuesta en este partido contra auténticos tigres que ya lo decía no fue el equipo que cometió menos errores pero honestamente a mí se me hace completamente inaceptable por parte de Altamirano y segundo honestamente digo eso ya es también pues muy personal la reacción que tiene Altamirano en el sideline de cómo se ve que está como fuera de sí gritándole a Sarabia esa parte para mí o sea hermano digo si ya se cometió el error yo siento que no puedes perder los controles así en esa situación entonces en general siento que fue una situación que yo le atribuyo 100% al staff de coach de Borreos Monterrey ¿y por qué? ¿por qué hacemos hincapié en Altamirano? porque bien lo comentas es algo recurrente yo recuerdo jugando contra Monterrey en múltiples ocasiones invasiones a cancha actitudes intioportivas del coach Altamirano porque está hablando de más con el árbitro situaciones yo recuerdo tengo muy presente que les costaba mucho hacer los cambios ¿no? de personal defensivo por ejemplo y digo yo sé el coach Altamirano es el coordinador ofensivo casi casi pero bueno él está al mando de toda la operación ¿no? entonces si triste triste esta situación y también un comentario adicional pues están todos los veteranos ahí en los skill positions Ortega Santos Taka Valari que ya tiene desde al menos 2019 pues alguien acérquese con el coreba que bueno relájate o no sé hagan un castigo no sé pero a ver le tienen que decir entre todos se ve claramente que está confundido no sabe qué está pasando y eso habla probablemente que ni uno de los jugadores sabía lo que estaba pasando no solamente Sarabia entonces pues sí y nomás quiero digo nomás para o sea el receptor incluso se tarda como medio segundo en salir no sé si te das cuenta o sea el receptor al que va o sea él también como que dijo güey está este vato gritando güey no tengo ni idea qué está pasando güey no sé si vamos a hacer el snap o sea un desastre total en todos los niveles para Monterrey esa ofensiva claro pero bueno ya hablamos muchísimo de Monterrey es importante obviamente hablar de protagonista principal que se termina llevando la victoria a un auténticos tigres que nuevamente les termina de ganar en temporada regular si no me equivoco ya hay la su cuarta victoria de los últimos siete encuentros contra Monterrey entonces ya es algo como recurrente ganar en temporada regular nada más ya sabemos falta ese último portazo en etapas definitivas Sebastián tú cómo viste al equipo de auténticos tú cómo viste el desempeño de Pato Quiroga no sé con qué quieras empezar con la defensiva la ofensiva tú vale creo que voy a hablar un poco sobre la defensiva del Perón Valdés pero creo que vi un trabajo bueno a secas donde veo varias oportunidades para ciertos equipos obviamente obviamente no no todos pero ciertos equipos donde pueden ganar anoté anoté precisamente algunos jugadores o posiciones más bien que no me terminaron de convencer ya sabemos que ya lo dijo Rodrigo sabemos que la defensiva de Perón Valdés es sumamente complicada y sí creo que necesitas tener cierto tipo de atletas para que sea exitosa nunca he sido muy fan sobre los corner blitz y menos cuando tienes un perímetro que desde mi punto de vista no es tan atlet están un poquito pequeños los corners entonces creo que si tú sigues optando por este tipo de filosofía donde vas a hacer blitzear a tus safety si vas a hacer blitzear a tus corners creo que contra equipos como Águilas Blancas contra receptores atletas que son como los del SEM que digo es cuestión de ejecutar puedes puedes pagarla o puedes cobrarla igual de la misma forma no esta es que no me lo puedo quitar de la mente esta forma en la que los linebackers corren hacia atrás y dejan mucho esta parte del campo creo que les puede hacer muchísimo daño entonces dicho eso estoy no sé no sé cómo explicarlo pero sí me deja bastantes interrogantes sobre esta primera semana sobre esta primera semana sobre si tienen las herramientas para poder incomodar a ciertos a ciertos rivales Diego pero a ver o sea seamos completamente honestos estamos hablando de los dos mejores equipos aún no saben enfrentar a defensivas como la de Borreos Monterrey es un hecho no hablamos de la defensiva de Borreos pero aún padeciendo de careciendo de la presencia de Mauricio Martínez gran parte del partido creo que mantienen ahí el frente defensivo bastante bien me gustó mucho lo de Gagiola me gustó mucho lo de su safety es safety número 4 no tengo su nombre en la mano pero creo que da un muy muy buen partido sus frontales el número 12 el número 97 bastante buenos todos la verdad es que si Mauricio Martínez se termina de lesionar la rodilla parece ser que no es de gravedad parece ser que no es de gravedad parece ser que va a regresar toda la semana 3 digo tienen bye pero bueno no estuvo en gran parte el juego nada más como que te quería hacer un poquito de push porque bueno es un buen roster creo que en cuanto a condiciones atléticas y como jugadores están igualados ¿sabes? o sea contra auténticos y borregos y pues ofensivamente a mí digo ya como que para darle un poquito de candela aquí al equipo de auténticos yo a mí lo que no me gusta y ya lo comentamos cuando hablamos contra cuando hablamos del partido de la autónoma de Covila y es algo recurrente en el equipo de auténticos tuvimos un space ahí inclusive después del partido con McNaught Sports tuvieron varios varias personalidades ahí presentes yo ya yo hacía mucho en cambio en la necedad inclusive lo tuite con la necedad de auténticos de no querer retar a las defensivas bueno a la defensiva de Monterrey específicamente de manera vertical para terminar de poner ese zarpazo final ¿sabes? porque lo que a mí me llamaba mucho la atención es que estaba partido empatado 10 a 10 y Borrero de Monterrey estaba completamente comprometido con la carrera de auténticos y auténticos estaba reacio a poner a Vini García en una combinación de poste y no sé alguna situación en la que tengas que estresar al safety que tengas que tomar una decisión y lo puedas reventar arriba ¿sabes? no sé un poste hook o un over profundo y un poste un concepto tipo yankee como el que comentábamos ahí en episodios pasados y la verdad es que Pato Quiroga no sé si es la coordinación ofensiva que no confía en él no sé exactamente cuál es la conversación que se tiene pero este tipo de situaciones se te van a presentar y las tienes que aprovechar en instancias definitivas porque con Borregos digo pasó una vez le ganaste una vez pero vas a tener que tener un despliegue ofensivo mucho más importante para terminar de ganar estos partidos si auténticos impone condiciones pero a ver seamos completamente honestos el juego terrestre les da 3, 4 creo que su carrera más larga fue no más de 15 yardas no tienen jugadas explosivas y estas estos zarpazos estos jugadas fáciles pues es lo que termina de separar las ofensivas que terminan siendo campeones estas jugadas fáciles que le das al coreback le das a la ofensiva no todo puede ser jugadas perdón ofensivas de 10 12 15 yardas de vez en cuando necesitas alivianar un poco la presión tanto a tu línea ofensiva como a tu coreback para que no siempre esté tomando la decisión correcta a veces que hay que hacérselo fácil y me da la impresión que auténticos como que está reacio a tomar esta decisión este riesgo vimos que inclusive se la jugaban en un cuarto dado en algo atípico auténtico se los aplaudimos pero creo que para dar ese siguiente paso necesitas explotar esa verticalidad que ya tienes destapada con el juego terrestre o sea ya juegan los equipos con los safety abajo a 8 o 10 yardas y bueno básicamente no hay un safety profundo en muchos looks o sea inclusive los corners personales en press y este era el partido o sea sé que es la semana 1 pero a ver te estuviste preparando desde que salió el calendario desde que salió el anuncio de que era injusto que iba a ser este gran evento sabíamos que este partido era primordial y era importantísimo para tus aspiraciones ya deja tu empleo porque sabemos que auténticos va a estar en empleo pero probablemente estos dos equipos se enfrenten en una hipotética final y pues el que gana este partido define quien juega en casa ¿no? entonces pues digo no te podías guardar absolutamente nada y auténticos está reacio ¿no? o sea quiere comprometerse este juego terrestre y que les termine de resultar nada más el juego terrestre a mí me gustaría ver más un poco más de responsabilidad a Pato Quiriova sabemos que es un coreback que ya tiene muchos años ahí en auténticos e inclusive la incorporación de un de un rol más prominente a Vini García sabemos que la temporada pasada fue líder en yardas en una ofensiva como la auténtica la verdad eso tiene mucho mérito entonces a mí me gustaría ver a futuro ver estos shot plays estas jugadas fáciles que le otorgas a tu coreback a tu ofensiva para generar jugadas grandes y más allá de jugadas grandes anotaciones fáciles para tu ofensiva sí yo lo único que diría es estoy totalmente de acuerdo de hecho si hay una jugada donde lo hacen ya en el cuarto cuarto me parece que es como heavy play action están en como en personal 12-13 es un pase que termina con una ganancia de como 50 yardas justamente de uno de los Titans ahí por el sim creo que Gaxiola ahí se tarda un poquito en darle la ayuda al safety que está abajo pero justamente por lo mismo o sea o bueno construyendo sobre tu punto si ya viste que lo puedes hacer pues a lo mejor trata de hacerlo un poco más de veces estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que el juego terrestre la verdad es que Borregos Monterrey hizo un buen trabajo los frontales hicieron un gran gran trabajo incluso después de la lesión de Mauricio Martínez a mí me dio la impresión de que cuando Auténticos mejor movía la bola es cuando le soltaban un poquito más el partido a Pato Quiroga a mí la verdad es que comentábamos que Auténticos nunca ha tenido en realidad esa arma dinámica en la posición de Coreback a mí me gustó mucho el juego de Patricio Quiroga la verdad es que no creía que tenía este tipo de desempeño en él yo sí creo que si le puedes soltar un poquito más el playbook le abres un poquito más el play action te puede responder justamente también porque tiene estas armas como Vinny el número 5 el receptor me parece que por ahí también tiene por ahí un par de cosas interesantes entonces yo estoy también o sea contestando lo que tú decías Diego sobre si no sabes si es la coordinación o es la falta de habilidad del QB a mí me parece o por lo menos mi takeaway o mi respuesta a partir de este juego es sí creo que la coordinación tiene que soltarle un poquito más al QB en este caso Quiroga pues sí el playbook porque tiene la habilidad para ejecutarlo y ya sobre el juego terrestre la verdad es que sí digo nomás comentarlo que sí creo que me quedó a deber un poquito honestamente en momentos creo que Montevny tuvo un juego discreto por ahí también le dieron muchos acarreos al número 31 que desconozco digo es un comentario ahorita un paréntesis pero es absolutamente ridículo lo difícil que es encontrar un roster de Omefa en el internet pero bueno te digo el juego terrestre me quedó a deber un poquito sí creo que digo ya nomás ahora sí para cerrar porque me estoy extendiendo es el juego contra Borrego SEM sí creo que va a ser otro examen duro para auténticos porque justamente pues también SEM tiene un gran front seven entonces si SEM puede como también detener ese juego terrestre y como lo hizo Monterrey también van a tener una posibilidad de llegar al cuarto cuarto como lo hizo Borrego Monterrey con la posibilidad de ganar Sebastián no sé si quieras construir un poco más sobre la ofensiva de auténticos tú de qué lado del espectro estás o pues digo ya para ir terminando y cerrando el partido de auténticos contra Monterrey no digo yo precisamente quería hablar un poquito ahí te voy a voy a entrecerrar este tema y abrir el otro pero más que nada quería hacer la pregunta tanto a ustedes dos ¿no? ¿cuál es usted? ya ustedes ya hablaron o bueno más bien ya se habló sobre la defensa sobre las ofensivas y distintas oportunidades que tiene auténticos tigres yo más bien les quería preguntar sobre cuáles creen que pueden ser las claves de éxito tanto para SEM para ir a ganar a auténticos o cómo auténticos puede puede ganar esta victoria en casa contra Borrego SEM ¿no? sabemos que va a ser un rival bastante incómodo y probablemente puede ser el juego de la semana ¿no? este partido yo algo que quería comentar digo o bueno que tenía apuntado después de ver el video contra el SEM los corners del SEM juegan muy agresivo a mí me dio esa impresión o sea son corners que bajan rápido a la tacleada como en cuanto el receptor hace el primer movimiento ya están sobre él de hecho pues le costó mucho a Puebla ¿no? separarse en la cobertura hombre a hombre si yo fuera auténticos tigres ya lo tienen en su arsenal porque de hecho lo intentaron un par de veces contra Monterrey pero la verdad es que no les no les terminó de resultar heavy play action un double move ahí de tanto de Vini como del receptor número 5 sus otros elementos ahí en el juego creo que le pueden hacer mucho daño al SEM obviamente el juego terrestre este el juego terrestre para auténticos va a ser clave sí creo que por lo que viene este partido la verdad es que lo veo mucho más equilibrado de lo que esperaba yo pensé que auténticos tigres iba a ser digo sé que es Monterrey pero pensé que iban a tener un poco más de éxito de ese lado ya vimos el SEM ya hemos hablado del talento que tiene ahorita en el siguiente segmento lo vamos a comentar todavía más pero sí siento que a falta de poder si no puedes terminar de explotar esa parte un elemento que yo exploraría ciertamente es que la agresividad de los profundos del SEM juegue en contra de ellos y ver cómo puede involucrar a esos receptores en pases más profundos sí digo creo que agregando nada más a eso la incorporación de Solares creo que es importantísima precisamente para este juego de auténticos Solares sabemos es un expuma tiene experiencia ahí en Onefa y pues ha jugado ya múltiples veces ahí contra auténticos tiene experiencia contra este equipo y pues tienen los elementos también como que me da la impresión digo ahorita ya haciendo memoria a ver o sea tienen a Claverie tienen a Millán tienen a Artemio Baños que le ha dado un muy buen partido contra Tectola ya lo platicaremos más a detalle a Solares entonces yo lo comentaba en los episodios periodos en la parte más endeble la que me parece más endeble del SEM de su defensiva de su back-end defensivo entonces estos match-ups que pueda tener Vinny García contra los corners a ver si los pueden explotar y a ver si pueden precisamente explotar esta verticalidad en el centro del campo que pues bueno SEM como lo vimos con Monterrey te va a dar oportunidades porque bueno la ofensiva de auténticos exige que tengas jugadores en la caja entonces yo también reitero y complementando y haciendo eco con lo que dice Rodrigo es poder dar estos zarpazos verticales esta incorporación de los receptores de manera más más consciente más premeditada para poder aligerar este juego terrestre que no termina de destaparse contra Borreos sabemos que Borreos en la final hace un excelente trabajo contra el campo terrestre lo vuelve a hacer contra auténticos el pasado viernes entonces creo que es un buen match-up es un buen match-up se enfrenta en la temporada pasada y creo que gana auténticos 16 a 13 si no me equivoco o sea es un partido va a ser un partido igual ríspido y pues también del lado ofensivo pues habrá que ver algunas interrogantes que nos arrojó el partido de Tectola Texem que vamos a abordar en unos cuantos minutos nada más quería cerrar este tema auténtico bueno ya sabemos va contra Sem Monterrey tiene Evay digo afortunado también para la salud de Mauricio Martínez ya nos comentaba nos comentaban ahí nuestros insiders de Monterrey que parece ser que no va a ser grave y que va a poder regresar para ese partido de semana 3 importante contra el Tect Puebla entonces y bueno Monterrey descansa y pues auténticos bueno le daban hasta Monterrey ahora te toca recibir al Sem y pues bueno siguiendo con esta misma tónica pues bueno el Sem jugó contra el equipo del Tect Puebla en el primer Thursday Night Football el kickoff de Liga Mayor oficial de los 14 grandes de la 20-23 y un Texem como que a mí me habían dado ciertas impresiones saliendo del estadio pero una vez viendo el video creo que es algo un poquito puesto y ahorita voy a abundar un poco en ello por ejemplo a mí me dio la impresión de que la defensiva del Tect Puebla estuvo en control pero pues si tú ves los números creo que tuvieron 470 yardas totales el Sem fueron ya lo comentaba ahí en el grupo la verdad enhorabuena el Coach Fish aunque creo que hace un gran gran game plan un gran juego no necesariamente por la consistencia ofensiva que el Sem presentó sino porque fue muy certero en sus llamados y creo que la cualidad más grande de un coordinador ofensivo es que tan certero puede ser en momentos claves del partido porque ser certero te representa 7 puntos puedes ser muy consistente puedes avanzar la ola pero pues últimamente se trata de anotar Rodrigo Ruiz quería hacer este ejercicio hace dos semanas le hice la misma pregunta a Sebastián ahora voy a empezar contigo ¿tú estarías preocupado si fueras el TEC Puebla después no solamente del partido contra Nahuac ahora el partido ¿tú estarías preocupado si fueras el TEC Puebla? digo obviamente sí pero digo quiero contextualizar mi respuesta en el sentido de nada de lo que vi en video nada de lo que vi ni en el estadio ni en el video sobre el TEC Puebla me sorprendió yo lo decía la semana pasada lo decía hace un par de semanas la línea ofensiva yo no yo no no sé cómo van a ser para competir porque no creo que el talento esté ahí honestamente en la posición de receptor creo que les costó un mundo de trabajo separarse contra cobertura personal del SEM y no es exactamente el perímetro más talentoso del país este creo que tuvieron otra vez un juego complicado en muchos niveles si no o sea si estaría preocupado pero o sea bueno yo desde mi punto de vista o sea me preocupa TEC Puebla sí y me preocupa más que no sé cómo van a ser para solucionar las deficiencias porque son deficiencias que no son un tema necesariamente esquema que incluso con eso ya sabemos lo inflexible que puede ser esa ofensiva en particular pero sí o sea no sé cómo no estoy sorprendido en lo absoluto con base a lo que hemos visto en video las últimas dos semanas pues lo que es TEC Puebla o sea sé que es un análisis muy escueto pero pues este es el equipo que es Puebla ahorita o sea en realidad no lo digo como no quiero ganarme el mote como de hater de TEC Puebla para nada pero pues es el nivel de talento que tienen y yo lo había dicho desde meses atrás creo que estaban sobrevalorando mucho este roster pero pues no sé o sea lo que yo he visto de ellos la verdad es que digo voy a ser muy honesto de la ofensivo digo a lo mejor me cae en la boca pero ni en la posición de corredor estoy francamente así como muy sorprendido o sea no veo francamente aquí pues como le das la vuelta a falta de talento o sea alguien creo que la respuesta es alguien tiene que dar un paso muy importante en su desarrollo como jugador en las siguientes semanas para que no se le vaya de control la temporada al equipo de edificio a mí lo que más me llamó la atención es que no hubo tanto por parte del staff de cocheo como de los jugadores como un counter punch algo diferente vimos que el Texem te sorprende me estás poniendo ahí en el spot te sorprende a ver es que tú estás haciendo un counter punch no pero mira o sea lo que iba con ese comentario es te jugaron cover 1 te jugaron cover 3 en algunas ocasiones pero principalmente te jugaron cover 1 solares personal todo el juego con ballen un safety todo el juego con ballen gran trabajo de esteban solares un safety profundo todo el partido y los divis a 8 o 10 yardas esperando a su receptor head up uno a uno inclusive veías que si hacían rutas cruzadas lo seguían no hubo como gran gran cosa digo no es por menospreciar ni 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 tirarme al coach bonks pero pues digo les terminó resultando ¿sabes? o sea digo si te está funcionando algo termina lo de hacer y la verdad es que fue un cover 1 se vio que no tuvieron como variantes vimos una línea ofensiva bastante limitada que yo creo que va a ser la cruz de este equipo que yo lo he comentado y he sido ahí muy enfático con este comentario del Tecuela su inhabilidad de filiar cuerpos en la posición de online les ha terminado de costar durante toda su historia han gozado de tener jugadores jugadores buenos decentes en las posiciones de skill algunos corebacks hay interesantes pero su línea ofensiva ha sido su cruz toda la historia del Tec también lo que vi es solamente quiero digo perdón que te interrumpa o sea nomás si quiero mencionar también poner en contexto a quien se enfrentó el Tecuela porque creo que el front 7 de Sem no sé si esté al nivel pero lo pondría a lo mejor abajito de los equipos regiomontanos o sea de verdad creo que tienen ese nivel de atletas ya hablábamos de Solares hablábamos la semana pasada de Artemio Baños el número 1 Graham Linebacker creo que se caracteriza por lo físico que es el número 59 Alejandro Millán el número 15 Diego Hernández D-Line el número 99 Jorge Cordero digo a lo mejor voy a contradecirme un poco con lo que decía en cuanto a la línea ofensiva del Tecuela pero parte del mal juego que pasaron también tiene que ver muchísimo por el front 7 que tenían porque es un front 7 muy muy talentoso y creo que por ahí también el coach Bumps hizo un gran trabajo en momentos lo que me preocupa o bueno lo más desesperante para mí como staff de Tec Puebla sería una cosa es que te dominen físicamente pero también identifique hay varios stones ahí de repente donde entran free rushers solares también entrando como uno de los loopers a meterle presión a puentes o sea fue un game plan digo bueno fue un desempeño en todos los niveles de la línea defensiva y del front 7 en general del SEM bastante bastante redondo o sea aquí en el top no voy a decir quién es pero había gente y no estaba muy convencida de que la actuación de la NAOVAC no se iba a replicar pero a ver fueron 260 yardas totales fueron 150 digo es aproximados porque me acuerdo la cifra no exacta como 150 yardas por aire y 110 terrestres de esas 110 terrestres fueron como 50 55 yardas de Mayenzu convirtiéndose en Superman en la última serie ofensiva entonces muy fácilmente bajita la mano pudieron haber terminado con alrededor de 200 yardas totales Sebastián háblame acerca del desempeño ofensivo del Tech Puebla ya hablaremos un poquito de su defensiva que la data creo que tiene muy buenos argumentos pero ¿tú cómo ves esta situación del Tech Puebla? pero dilo dilo sebas que es el porrista número uno del Tech Puebla en todo México porque lleva todo un año diciéndome que este es el mejor equipo y no sé cuánto y mira una semana y creo que poco a poco me empieza a quedar un poco sin argumentos sin embargo no voy a bajar ahí del barco todavía es semana uno es semana uno ¿no? entonces lo tuiteé ¿no? claro que me encantaría llegar aquí con ustedes y nuevamente repetirles ese pitch sobre que este no es el equipo no se va a volver a repetir esta esta actuación pero ya van dos semanas con esta actuación tan pobre y se están repitiendo los mismos errores ¿no? ya lo comentó Rodrigo sobre que estaba sobre que estaba preocupado sobre los corners de de Zem contra auténticos que muerde que son bastante agresivos que los van a esperar pero yo creo que más bien eso que tuviste es resultado de lo que de lo que presentó Tech Puebla ¿no? receptores que simplemente no ganaban y la realidad es que Tech Zem no estaba del perímetro del Tech Zem no estaba asustado de lo que presentaba Tech Puebla ¿no? no hay receptores que ganen con velocidad y simplemente un cover 1 como lo mencionaba Diego Ruiz bastó para poder detener esta esta ofensiva de del Coach Fischer pero lo preocupante es como no cumple para nada sobre no cumple para nada lo que está poniendo Tech Puebla en el campo con lo que sabemos que predica Coach Fischer ¿no? que es vamos a ganar el primer down no vamos a entregar el balón el que gane la batalla de turnovers va a ser el equipo que va a ganar y esto simplemente no está pasando ¿no? 6 entregas de balón en equipos especiales cuando el equipo contrario quiere darte el balón tú simplemente dijiste ¿sabes qué? no lo quiero te voy a dar campo corto anótame y así fue como fueron perdiendo el partido ¿no? y eso es prácticamente lo que me preocupa fue lo que se vio contra el Anáhuac fue lo que se está viendo ahorita contra Tech Puebla ¿no? entonces son errores que se están repitiendo y eso es sumamente complicado de cambiar quiero contextualizar aquí a la gente que nos escucha porque pues digo sabemos toda esta situación que tienen los Techs con Sky tienen exclusividad en cuanto a la transmisión el equipo del Tech Puebla en 4 ocasiones terminan haciendo moff en punt fueron 3 por sus fielders y uno más en un punt de 15 20 yardas que un jugador del Tech Puebla no termina de estar consciente de donde está en el campo le pega creo que en el brazo y la termina de recuperar el Sem de esos 4 el Sem saca 14 puntos que es en las primeras en las últimas 2 series ofensivas bueno no las últimas 2 pero ya para terminarse de despegar en el cuarto cuarto 4 veces que como bien lo comenta Sebastián no deciden aprovechar el balón no deciden aceptar el balón una quinta vez les terminan de convertir en un field goal en un fake que esto se representa yo no tengo exactamente el conteo pero son porque no fueron series sostenidas largas después de estos de estas 5 situaciones que comento pero estás hablando de que al menos 15 18 reps adicionales que le estás pidiendo a tu defensiva estar en el campo quería hacer también mención a la defensiva del Tech Puebla Joseph Cortés que estuvo intratable un Carlos Gómez que estuvo intratable D-Lines número 1 y número 2 que muy fácilmente para mí para mí hoy lo que vi de Joseph Cortés es de lo mejor en cuanto a jugador defensivo de todo México y esta dupla la mejor probablemente al menos de la primera semana los veías en este en este bare front ganar 2 a 1 de manera consistente haciendo tacleadas en el backfield y hago hincapié nada más en estas jugadas adicionales porque jugando esta defensiva que sabemos que les gusta tener a sus tres frontales técnica 0 y ahí juntitos a sus otros tacles defensivos en 2A o inclusive en técnica 3 o 3I es mucho el desgaste que conlleva llevar esta defensiva del coach Zuluaga principalmente a sus frontales defensivos y se terminó reflejando al final que bueno metieron estos paquetes jumbo heavies donde hasta estaban solares estaba en el campo donde John Castañeda también estaba en la posición tipo wildcat y les terminaron de saltar los últimos 14 puntos también kudos ahí al coach Fisson que está abierto a estas incorporaciones de paquetes ofensivos distintos entonces una defensa del Tech Puebla que reitero lo dije al principio de mi intervención de este segmento como que parecía que estaba en control pero pues a ver les terminaron de saltar un screen de 60 yardas un RPO de igual de como 50 yardas y mientras que en el tercer cuarto no hicieron mucho daño ofensivo al equipo del Zen y les terminaron de tapar la ofensiva del Zen por estas dos situaciones de special teams que les terminaron de regalar el campo y además de esas dos jugadas también hay una jugada hay un drive que es el drive de John Castañeda en el juego aéreo que le van haciendo el setup al corner con dos tres hitches que completa John que tiene buen yardaje y luego cuando por fin se desespera el corner juega press John pues literalmente le gana el release y está totalmente solo y debió haber sido un paso de notación la verdad es que fue un drop pero bueno son jugadas grandes que el equipo de Tech Puebla pues como permitió ahí en momentos puntuales y bueno a decir verdad y ser completamente francos estos cinco turnovers en special teams bueno cuatro este fake field goal que se termina de resultar al SEM Patricio Valdés termina de lanzar una intercepción o sea fueron seis entregas el pobre desempeño ofensivo y de todas maneras fue un partido de una posición entonces creo que pues ahí hay un resto también digo digo no más quiero o sea digo para ser francos también o sea el Tech Puebla sus anotaciones que creo que es algo que no hemos comentado una es en el bloqueo de un gol de campo en el primer cuarto bastante temprano después en una ofensiva que me parece que también empieza por un MOF de Tech Puebla hay que decirlo este que bueno al final termina en un intento de gol de campo que termina bloqueando Puebla y termina en una notación la segunda notación es un drive que empieza que te gusta en la yarda 20 en la yarda 15 20 y 25 más o menos algo así porque es un swing de Ulloa cuando todavía estaba como Qubi que creo que es una parte que no hemos comentado que bueno termina fombeando el corredor y bueno Tech Puebla termina aprovechando eso y se va a 14 arriba pero en realidad en ningún momento del partido Tech Puebla pudo sostener un drive ofensivo contra esta defensiva y es ahí donde o sea sí Tech Puebla estaba en teoría en control y se sentía en control honestamente estando en el estadio pero también es producto no necesariamente de sus aciertos sino de aprovechar los errores que había tenido el Texem y eso también a mí me habla como de pues una ofensiva que está muy muy limitada hoy yo sé que es la semana 1 pero bueno está limitada ahorita en cuanto a funcionamiento y a mí eso es lo que me preocupa bastante o sea no recuerdo un caso especialmente donde Diego me lo platicó hace un par de semanas me parece que no salió nadie de o sea no hubo seniors o no hubo tantos seniors para Tech Puebla si no me equivoco creo que son 21 de 22 titulares que regresaron que regresaron que regresaron entonces a ver estamos hablando de una ofensiva que la temporada pasada fue número 1 en puntos y el hecho de que hayan generado únicamente 7 puntos en los últimos 2 juegos y que hayan sido en el contexto que le acaba de decir Rodrigo gracias a un fútbol gracias a un fútbol de Tech CM en la yarda 25 me hace bastante ruido o sea me rehúso a creer que hay un drop off tan grande independientemente del calendario independientemente de los rivales que ha hecho este énfasis Rodrigo el hecho de que no puedas meter más de 7 puntos en una ofensiva comandada por Eric Fisher se me hace la verdad completamente ajeno y es por eso que me cuesta bastante trabajo entender este contraste tan grande que ha habido de la temporada pasada a estas últimas dos semanas este producto que está presentando es completamente extraño para mí pero es que es que no o sea Sebas no podemos desechar ese contexto o sea ya lo hemos hablado aquí ya no sé cuántas semanas seguidas o sea a mí incluso la impresión que me dio estando ahí en el partido es que las luces o sea hablando de manera figurada estaban un poquito muy brillantes para el Tech Puebla o sea el equipo el equipo el año pasado tenía cero expectativa cero o sea todos comentábamos como los sorprendidos que estábamos con el turnaround que le había dado Fisher a ese programa tan rápido decíamos wow es increíble pero ya cuando ves como que los detalles finos yo sí creo que en realidad no hay manera de que eso te pueda sorprender o sea el calendario de este año del Tech Puebla es exponencialmente mucho más complicado y no solo eso lo decíamos la semana pasada todo el país quiere verlos ahora o sea todo el país o sea bueno un tema aparte hay que comentar nomás el fenómeno que es Fer Mayen en cuanto a popularidad honestamente increíble yo nunca había visto algo así en un equipo de liga mayor honestamente felicidades a él porque se ve que tiene literalmente se ve que es una celebridad pero más allá de eso o sea ahora las personas como que traían todo este discurso de que Tech Puebla ya estaba listo para el prime time yo no siento que eso esté basado en la realidad este es un roster que a decir verdad o sea no es de Fisher no podemos decir que es el reclutamiento de Fisher y creo que se refleja eso ahorita cuando se tiene que enfrentar a equipos como el SEM como Borreos Monterrey como Auténticos Tigres etcétera o sea creo que es súper importante no perder de vista el contexto del programa o sea no siento que podamos desechar eso tan fácilmente eso es un comentario recurrente el Tech Puebla ha estado en tres apariciones estelares en la UNEFA en los últimos dos años el partido contra Tigres los cuartos de final contra semifinal contra Monterrey y este primer partido de temporada y las tres situaciones se han fallado han reprobado el examen quería hacer mención lo tenía aquí en la punta de la boca pero ah bueno sí 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 quería hacer mención a la posición de Corabac de ambos equipos vimos un Edgar Ulloa también que lo terminan maquillando en la segunda mitad y un Víctor Puentes que no inicia el partido y aparte lo banquean en la última serie ofensiva ya bien lo comentábamos como el ranking de Corabac pues Puentes y Ulloa estaban como que en esa terna de top 5 top 6 y para decir verdad de ser francos creo que decepcionan los dos los de Ulloa ya lo comentaba terminan metiendo a este Corabac número 2 no tengo su nombre en la mano pero lo terminan haciendo bastante bien y hasta mejor y una situación con Puentes que la verdad raro porque lo que ofrece el pato Patricio Valdés no es no es no es mucho la verdad no es mucho batalló mucho para mover a la ofensiva del TEC Puebla lo banquea inclusive con Cherik en el segundo cuarto entonces tú Sebastián con qué situación estarías más preocupado en cuanto a Corabac se refiere yo con yo con la de Borrego Sem cuando Ulloa se creó con mucha expectativa sobre que ya era importante que ella regresara a la lesión iba a ser su Corabac número uno y entregar el partido cuando todavía o sea entregar más bien la posición cuando todavía estaba al alcance si no me equivoco se fueron 14-14 a la mitad 14-14 en medio tiempo si esta última intercepción creo que fue por una mala comunicación con el receptor debió haber tomado o forzado el pase incompleto sin embargo forza la lectura se queda con intercepción y el equipo de Borrego Sem se queda sin estos posibles tres puntos sin embargo no creo que haya sido me llama la atención el hecho de que hayan que eso haya sido lo suficiente para poder cambiar a Ulloa entonces se vio una semana bastante complicada contra contra auténticos tigres donde cuál va a ser tu game plan iniciar a a este novato que si bien lo hizo bien contra ellos es suficiente para homecoming de auténticos tigres una defensa hostil un ambiente sumamente hostil entonces qué tipo de mensaje le estás mandando al cuerpo de Corabax ¿no? ahí por ver tienes dos oportunidades la cagas va el que sigue entonces Ulloa ya empieza a tener se empieza a crear como estos conflictos de a ver ¿soy el cole vacuno de este equipo o no soy el cole vacuno o va a ser un comité o cómo se va a ir llevando esto y me parece que Ulloa es su último año entonces estas actitudes pueden ir mermando un poco en el equipo sí yo ahí lo único que diría es yo me imagino que es algo que viene del offseason este porque recordemos que Ulloa viene de una elección entiendo que bastante seria a la rodilla entonces me imagino que durante el offseason Edgar Karim Ochoa que hay que decirlo también tuvo por ahí un par dos tres pases muy muy interesantes se ve que tiene o tiene mucho talento en el brazo yo me imagino que viene como aunado de esto ¿no? de que Ulloa pues no tuvo oportunidad de tener una pretemporada de una primavera y que en ese periodo Karim les demostró algo al estado de coacheo que dicen el talento de este morro es superlativo y tenemos que darle oportunidades porque si estoy acuerdo contigo o sea es que honestamente a mí me sorprendió que lo hayan banqueado no estaba teniendo un juego espectacular había tirado estos dos turnovers lanzado estos dos intercepciones pero a mí sí me sorprendió muchísimo y sí creo que es como bien dices están jugando un poquito con fuego ahí el staff porque sí creo que es una situación que si no la sabes manejar se te puede salir un poco de control ahora nada más para hacerle ahí réplica a la situación de Puentes yo sinceramente creo que mientras sí Puentes no da el mejor partido y sí su desempeño definitivamente como que fue factor fue parte de la ecuación sin embargo gran parte de su desempeño se da porque la línea ofensiva no pudo contener a los frontales del SEM vimos unos receptores que no tuvieron la oportunidad de abrirse contra los divís del SEM fueron más como cosas ajenas a su juego y por eso creo que estaría un poco más tranquilo pero pues digo la situación ya está tan crítica que ni siquiera empezó este partido entonces habrá que ver cómo maneja ahí el coach Eric esta situación quizás no empezó el partido de Alavac no empieza este partido entonces lo que es un hecho lo que nos dicen los hechos de que no haya iniciado ambos partidos es que ya es un tema recurrente de práctica del último periodo de verano este último periodo previo a la temporada este último mes de agosto y pues para iniciar la temporada entonces pues sabemos que Puentes tiene tiene el nivel tiene el talento ha tenido la producción a través de los años y pues hoy por hoy no está donde tiene que estar entonces es una situación ahí que tendremos que monitorear pero pues como bien lo comentaba la situación de las ofensivas del coach Eric la línea ofensiva no va a recibir mucha ayuda el Air Raid se deja de lanzar la bola con estos personales 10 sin que el corredor siempre está ya lo había comentado desde el partido contra nada que entonces el tema de la línea ofensiva es que está difícil de componer es algo que no se soluciona de la noche a la mañana y pues habrá que ver el coach Ángel Lizares el coach Cuac que tiene ahí este debajo de la manga para poder contrarrestar este pobre este pobre desempeño de la línea parecía que hacían las cosas no sé un buen pase de Víctor Puentes holding Víctor Puentes se hacía el balón holding muchos holdings no pudieron generar nada en el juego terrestre entonces pues medio sensible ahí la situación con la ofensiva del pector si hay nada más digo a la mano en cuanto cosas que yo creo que de primera mano yo imagino que Fischer tiene como identificadas como encontrar maneras para darle el balón a Mayen en espacio de diversas maneras esa es la parte que yo creo que viendo el video van a sentir que no hicieron pues el suficientemente buen trabajo creo que Mayen no tuvo no fue particularmente su mejor juego pero digo atléticamente si se ve que tiene tiene mucha habilidad pero fuera de eso si no sé o sea como decía al principio de mi intervención incluso con creo que somos a veces un poco críticos de la estructura de la ofensiva pero creo que también hay que mencionar que a nivel talento pues no sé no veo no veo todavía como hacia donde se podían pues sí o sea de donde pueden sacar esto adelante y eso es precisamente lo que comentas el poner a Mayen en el espacio en realidad lo vimos correr swings los vimos correr en flats lo vimos tuvieron ahí una jugada que fue como en el cuarto cuarto donde precisamente como están en este cover 1 lo quieren sacar en un wheel aprovechando que Solárez lo está espejeando y si consiguen ese pick pero pues sorpresa no le da tiempo a la línea ofensiva porque no pueden contener al cliente defensivo y esa jugada la estudiaron mandando varias veces fue de hecho en un par de ocasiones si alcanzan no profundo pero casi casi saliendo luego luego el pick encuentran a Yama y tiene por ahí dos o tres recepciones interesantes esa fue literalmente su jugada más exitosa no quería dejar de mencionar nomás ya sé que ya vamos a terminar este segmento el trabajo que hizo Fichon en el primer touchdown como hizo el setup de esa llamada si pueden ver en el video de nuevo habían estado mandando este rollout el coach Sergio Zuluaga estaba también como blitzando constantemente en tercera oportunidad coach Fichon como la manera en la que empieza a contrarrestar esto es con el rollout de Ulloa en su momento para salir darle otro punto de lanzamiento al QB se ve que va a empezar a rolar pero se regresa a lanzar el screen con todo el blitz y queda como en superioridad numérica todo el equipo del SEM de ese lado y creo que son esos puntos finos que nomás para ejemplificar lo que decías tú al principio Diego de la manera en lo que fue puntualmente estas llamadas que cambiaron el juego esa yo creo que fue literalmente la llamada de la semana porque además era tercera oportunidad correcto y se terminó reflejando en una anotación de casi 50 yardas Cots el número 0 del SEM que tuvo también un partidazo también anotan un playside RPO que ejecuta muy bien este coreback número 2 entonces pues sí pues habrá que ver cómo será esta situación de coreback y pues de ambos corebacks de ambos corebacks SEM tiene una prueba mayúscula contra Tigres y el TEC Puebla visita no recibe al TEC Guadalajara recibe al TEC Guadalajara que la verdad no ofreció ningún tipo de argumento con la nueva y yo pensaría que es un partido para empezar a soltar esta ofensiva del coach Eric que empiecen a identificar qué es lo que van a querer hacer esta temporada y cómo lo van a hacer ¿no? ¿Les parece si revisamos rápido nada más ya los resultados de la semana 1 para cerrar el programa? Unos aztecas que reciben a los potros de la UAM que ganan 48-7 si no me equivoco un potros que no es menospesar absolutamente nada aztecas pero yo he sido digo no crítico pero es una realidad lo he comentado en diversos spaces un potros que Sebas lo comentaba Sebas Fútbol en uno space lo comentaba de manera muy directa Potros está en la conferencia de los 14 grandes porque les cuesta menos y a mí me hace mucho sentido la realidad es que Potros le haría mucho mejor estar en la división de abajo podría ser un equipo competitivo pero pues bueno están en esta situación de los 14 grandes y el año pasado juegan dos veces contra CCM CCM gana una vez contra Potros Potros gana una vez contra CCM y se han sacado entonces CCM visita la UVM un UVM que empezó 33-0 y CCM puso las cosas interesantes ahí con un 33-29 ahí rondaban algunos clics de Iker Ayala no sé si tienen algún comentario sobre este talento nada o sea más que decir que es uno de los playmakers más dinámicos del país ya lo comentábamos desde el juego contra el juego de pretemporada contra Aztecas tiene un cañón en el brazo se mueve muy muy bien y además lo que me gusta es que se ve que tiene como este swag como un poquito de repente como que perdónen la palabra pero se ve de repente que es como un culero ahí en el campo y eso también creo que es importante tener ese chip cuando eres un coreback sobre todo en el momento en el que está la UVM ahorita como programa y pues enhorabuena también por el coach Guzzi Pérez que pues inicia 1 y 0 por primera vez en su carrera como head coach y sabemos hemos visto Lincez que ha ofrecido buenos argumentos ganó 41 y 17 contra Borros Blancos en pretemporada entonces parece ser que Lincez y ya lo comentábamos ya lo habíamos comentado también tiene un partido bastante bueno contra Aztecas ahí en el templo hace mes y medio más o menos entonces Lincez UVM pues parece ser que alza la mano por ese cuarto puesto de su grupo que pues ahí va a estar peleando Burros Blancos y Pumas Acatlán juegan en el estadio olímpico y Pumas Acatlán se da una victoria de 36-28 Rodrigo correcto 36-28 en algún momento el partido Acatlán estuvo 33-10 arriba me parece al final ahí se pone interesante solamente decirles que yo soy el conductor del bandwagon de Acatlán todavía quedan algunos espacios no muchos pero los invito todavía a sumarse están a tiempo de ser parte de este carrito y un Johan López 20-31 271 yardas 3 touchdown una intercepción que fue en cuarta y largo 11 acarreos y 104 yardas un desempeño superlativo para este jugador ya bien lo comentábamos es uno de esos talentos importantes en la posición de coreback y pues habrá que ver qué tan bueno puede ser la temporada tanto para él como para Pumas Acatlán y tus cudos ahí al coach Brian que nos escucha felicidades por esta victoria lo que me impresiona es la ofensiva tan eficiente que tiene Pumas Acatlán o sea es una ofensiva que simplemente no comete errores parece ser que todos saben qué hacer y cómo hacerlo entonces me sorprende porque no es una ofensiva que te asombra con la habilidad atlética que tienen o o o o o o o o saben ejecutar de una forma increíble o sea saben la filosofía que tienen que hacer saben son supremamente disciplinados todos están en el mismo canal y se ve cómo empieza a operar esta ofensiva sin errores ¿no? Johan en completo en completo este control sobre sobre esta ofensiva Sí, y no más, por último gran juego de Hussein Santillán corredor número 35, no había tenido oportunidad de verlo, un talento muy importante, creo que nos va a dar mucho de qué hablar este año Y tuvimos también Leones Anahuac visitó Guadalajara ahí yo fui el único valiente que escogió a los Leones Anahuac y se llevan una victoria, al parecer sorpresiva porque también veíamos ahí en los diversos picks de los demás programas que fue un día mayor, muchos estaban ahí del lado de Guadalajara, un Guadalajara que habíamos sido críticos hace más o menos como unas tres semanas por el tema de que no se han terminado de consolidar como un equipo ni siquiera promedio en día mayor, y pues empiezan con el pie izquierdo, pierden 22 contra un Anahuac que digo, ya lo vimos contra el TEC Puebla lo vimos ahorita contra el TEC Guadalajara cero puntos defensivos se han permitido en estos dos últimos encuentros, uno de pretemporada uno de temporada regular un equipo que creo que va a ser bastante incómodo de cara a la recta final y pues, quién sabe igual la temporada pasada les bastó para pasar a playoff con 2 y 6 y pues esta temporada yo creo que también va a incomodar ahí a varios equipos jugando tipo spoiler no sé, si tienen ahí algún comentario nada, pues sí decepcionante lo de Guadalajara honestamente creo que no sé qué esté pasando con este programa pero como ya decía creo que la expectativa tiene que ser mucho más alta pues sí en Guadalajara una noticia ahí relacionada un poco porque el coach Ernesto Alfaro que es ahí coach también de el TEC Guadalajara y coach de Reyes termina su relación con el equipo de Guadalajara entonces no sé habrá ahí algún tipo de crisis con el coach no lo sé pero bueno va a ser cuesta arriba para el equipo de Guadalajara y rápido nada más revisamos ya habíamos comentado Águilas Blancas visita la Nahuac para la semana 2 Auténtico recibe al CEM Aztecas recibe a Pumas en nuestro plato fuerte bueno uno de nuestros platos fuertes para la semana 2 CCM visita Burros Blancos Guadalajara visita Puebla y Monterrey tiene Bay y Linces también Potros ah y Potros también recibe al equipo de Pumas Acaplán entonces bueno esto fue todo por parte de Players Only Podcast Sebastián Olvera Rodrigo Ruiz Dio Ruiz un servidor espero que hayan disfrutado el programa de hoy lo esperamos el próximo lunes a la misma hora para el análisis de todo lo mejor que nos deje el día mayor semana 2 un placer estén bien hasta luego gracias gracias